Estamos con Paco Fernández, agricultor de la zona de Santaella, Córdoba, recorriendo su explotación de olivar. Paco utiliza el catálogo de Ascensa para este cultivo desde hace muchos años y con muy buenos resultados. Tenemos también dos grandes herbicidas para el control de mala hierba en olivar, que es el moicán 50 y el registre 25, que me comentabas también que podría ser muy interesante incorporarlo en tu programa de tratamiento de mala hierba en las fincas de olivar. Y tanto el registre para tener más control tanto de hoja ancha como de hoja estrecha, utilizar el moicán para atacar la hoja ancha y controlar la hoja ancha. Tú decides Ascensa porque eres imparable. Ascensa porque eres imparable.